Con la publicación en la Gaceta de la resolución de la Arecep sobre el ajuste tarifario a partir de este martes 7 de diciembre, hubo un aumento en algunas rutas del país. Se trata del ajuste nacional del primer semestre de este año que no se había podido realizar por el tiempo que estuvieron suspendidas las audiencias públicas debido a la pandemia. Se trata de un 2.38% que se aplicó a aquellas empresas que estaban al día con sus obligaciones legales. Por ello, solamente se le aplicó un 40% del total de rutas, debido a que aproximadamente un 60% tenían incumplimientos, ya sea con la CACO Saricense, Seguro Social, el canon de la autoridad reguladora, presentación de estadísticas, impuestos y otros. Algunos ejemplos de alza en el pasaje en las rutas en Pérez de León son Pérez de León-San José, ahora el valor del tiquete de 3.640 colones, San Isidro del General San Rafael de San Pedro, 1.105 colones, San Isidro del General Tambor, 1.105 colones, San Isidro del General San Pedro, 640 colones, San Isidro del General Carmen de Cajón, 580 colones, San Isidro del General Ajuntas de Pacuar, 515 colones, San Isidro del General Hermosa, 675 colones, San Isidro del General Miraflores, 810 colones y San Isidro del General General Viejo, 675 colones. Gracias por ver el video.